¿Cómo embellecer su terminal en Ubuntu 13.10 con las líneas brillantes? Fondos de terminales elegantes enviado por Razvi el 27 de octubre de 2013-1658. Líneas brillantes es un paquete de fondos destinados en cuenta con el terminal. Fondos creados para ser utilizados como antecedentes para los terminales, lo que permite al usuario para darle vida a la terminal espartano. Esencialmente, líneas brillantes viene con cuatro variaciones, Glossilines Blue, Glossilines Green, Glossilines Purple y Glossilines Purple Without Gloss, los sabores que han de cumplir múltiples preferencias y gustos del usuario. Líneas brillante 1.0 fue lanzado meses y meses atrás, sin embargo, su aspecto cuidadosamente construida hace que las imágenes totalmente utilizable para terminal de Ubuntu 13.10 S, también, la transformación de la terminal en una aplicación más agradable. Ajuste de las líneas brillantes las imágenes como fondo para el terminal es tan simple como, descargar líneas brillantes, descomprimir el archivo, poner en marcha el terminal y vaya terminal mayor que edit mayor que profile, preferencias mayor que background, comprobar background imagen y seleccionar una imagen PNG preferido desde el interior de la recién desempacado. En el 555.645 Glossilines Carpeta por último, establecerse de transparentor imagen background tan bajo como None a un nivel mínimo. El resultado, el terminal dispone ahora una cebra como patrón con un elegante aspecto y sensación. Por otra parte, en el 55.645 Glossilines Carpeta, el usuario puede ajustar los archivos de origen de las imágenes y editables archivos XCF que la carta puede ser enriquecido con la P1 colorea semejanza, etc. Terminal. type tasks índi, etc. el giro el en el componente el Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.